Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. ¡Mira quién llegó! Janet Arceo. ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El programa sensacional! Janet Arceo y la mujer actual. Muy buenos días, les traemos un programa especial de verdad interesante con la colaboración de Gaby Pérez Islas, nuestra tanatóloga de cabecera, Ana Mar Orihuela, magnífica psicoterapeuta, experta en heridas primarias, el doctor Eduardo Calixto, neurofisiólogo, y ellos van a desarrollar el tema La Patria que vive en ti. Y Margarita Chávez, Margarita, naturalmente, con todo lo que nos puede ofrecer para mejorar nuestra salud, cambiando nuestro estilo de vida, siempre para sentirnos bien desde adentro. Y nuestra invitada hoy será la tuna. ¡Me encanta! No, no, no para cantar. La tuna para comer, para hacerte tus aguas de tuna, para disfrutar. Las tunas están en su mera época. Y, pues, como siempre, el programa lo hacemos en equipo. Aquí en la producción está Carmelina, en la asistencia Ivette y Paco. Y aquí están mis operadores también, todos listos para ofrecerte esta hora completa de programa. Te encuentres donde te encuentres. También nos puedes seguir en Spotify, en iTunes, en YouTube. Recuerda que ahí están mis podcasts para que nos escuches a la hora que quieras, desde donde estés. Aquí empezamos. Margarita, naturalmente. Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, Janet, pues muy bien. Oye, Margarita, en esta época ya veo tunas por todos lados. Y precisamente por eso elegí ese tema, para hablar de esa fruta maravillosa. Me encanta las tunas. Que es tan refrescante, tan digestiva. Pero fíjese, además, cuántos beneficios tiene. Es una fruta muy rica en musílagos. Esta gomita suave, cuando usted se come una tuna, si presta atención, suavecita esa fibra. Sí. Que nos ayuda, no solamente al buen tracto intestinal, a que hay un buen trabajo de nuestro aparato digestivo, pero además nos ayuda a disminuir los niveles de glucosa, a regularlos, a regular el colesterol, a combatir el estreñimiento y a combatir la obesidad. Pero no quedan ahí los beneficios de la tuna. La tuna nos aporta calcio de excelente calidad. ¡Me fijas! Muy asimilable para nuestro organismo. A veces nos estamos preocupando por calcio y pensamos que es a través de pastillas. Lo mejor del calcio es a través de los alimentos. Y bueno, la tuna es una fruta excelente que nos provee de este mineral, pero además de magnesio, de potasio, de fósforo. O sea, de los minerales esenciales que requiere nuestro cuerpo. También es rica en vitamina C y en algunas vitaminas del complejo B. Todo eso. Pero algo que hace a la tuna muy peculiar, diferente, yo diría, a todas las demás frutas, es que su índice glicémico es sumamente bajo. De hecho, es de los alimentos que tienen el índice glicémico más bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando lo consumimos, sube la glucosa prácticamente nada. Fíjese bien, la tuna tiene una medida de ese índice glicémico de 7. Mientras la fruta, bueno, la miel de agave, que se recomienda mucho. ¿Y es baja? Es 10. Las cerezas, que es la fruta que sigue, lo tienen 22. No bueno. La manzana en 38. La toronja, 25. La pera, 37. La ciruela, 39. Y así vamos. Ya ni hablamos de los plátanos y los mangos y los higos. Plátano, 54. Melón, 65. Sandía, 72. ¿Por qué es esto importante saberlo? Porque los diabéticos no solamente la pueden, la deben consumir. Porque como además la tuna es de la familia del nopal, estas plantas tienen sustancias similares a la insulina, que ya por naturaleza hacen una función para mejorar el metabolismo de la glucosa. Buena noticia para nuestros amigos. Pero sí, es muy importante para todos porque muchas veces los diabéticos se privan de todas las frutas y esto no es bueno para ellos. Bueno, es que las personas con diabetes les han dicho eso. Que no coman ninguna fruta. Y por eso yo hoy aquí pongo en la mesa a esta maravillosa tuna que además no la encontramos en muchos países y que además su temporada son tres o cuatro meses. Hay que aprovecharla en todas las edades, desde el bebé que está en la lactación, ya le pueden dar un poquito de jugo de tuna al principio diluida, le va a encantar ese sabor dulce de la tuna. Y es una contradicción porque cualquier persona diría, no, pues muchísima azúcar, me va a subir el azúcar. Pues no, es de los alimentos que menos va a subir el azúcar. Entonces en jugo y coladito, porque la tuna también tiene... Pues te puedes comer una tunita, pero ya más no. Sí, porque tiene también la fama real de que... Sí, son demasiadas. Bueno, y también son las variedades de tuna. De hecho hay una tuna que se llama tuna tapona, porque prácticamente son puras semillas. Pero la que normalmente consumimos, pues tiene semillas. Lo mejor es licuarla y colarla. Y yo le diría una cosa, busque una cáscara de las muy bonitas y la licua con las tunas. Y verá que a su jugo le da una textura, un sabor y una consistencia delicioso. Y la cáscara, si se fija, está gruesa, tiene muchos nutrimentos y muchas cosas buenas que también hay que aprovechar. Y bueno, por supuesto yo quiero recomendarles en este momento a nuestras amigas y amigos que entren a la página www.margaritanaturalmente.com Desde este punto de encuentro, siempre interesante, margaritanaturalmente.com Tienen información basta y suficiente para hacer cambios en su estilo de vida y estar saludables. Porque a eso vinimos, a disfrutar la vida, pero primero con salud. Primero, si no tenemos salud, no se puede disfrutar nada, ni trabajar, ni disfrutar la familia, los logros que hayas tenido. La salud es lo primero. Claro, el máximo tesoro. Y desde allí, por favor, donde dice productos, da clic para que conozcas la línea completa de productos Margarita Naturalmente. Te recomiendo que desde allí mismo, desde la página, hagas el pedido. Llegamos con los productos de Margarita hasta la puerta de tu casa. Y ya que estás en la página, sé curioso y por favor da clic en donde dice Soya Electric. Es una de las jarras más consentidas. Tienes la jarra del agua, tienes la jarra... No, pero tener Soya Electric es... Claro. Una fábrica para hacer una lechada, dos lechadas, las que quieras para toda la familia. Lechadas todos los días y puede ser todo el día para toda la familia porque estas lechadas, cuando combinamos avena, maranto, quinoa, nueces de diferentes tipos y todo tipo de semillas oleaginosas, Estas combinaciones nos aportan proteínas de óptima calidad biológica. Todas las grasas esenciales que requiere nuestro cuerpo, como los omega-3, tan necesarios para la salud del cerebro y del corazón, fibra, vitaminas, minerales y sobre todo placer. Sí. Que eso es importante. La alimentación debe ser agradable, además de saludable. Y ¿sabes cómo preparas la lechada? Apretando un botón hasta los niños preparan su rica lechada. Y Margarita distribuye Soya Electric y también el aparato que aparte de filtrar el agua la vuelve alcalina por ionización. Y este es otro paso para trabajar en nuestra salud. Consumir agua alcalina todo el día, toda la familia, va ayudando a cambiar el pH ácido que casi todo mundo tiene en su organismo por los malos hábitos de alimentación hacia un pH más alcalino. Las enfermedades todas se desarrollan en medios ácidos, así que tener en nuestro cuerpo un medio alcalino ayuda a mejorar nuestra salud y a evitar el desarrollo de enfermedades. Pues con este aparato podemos hacer agua alcalina, pero también si estás juntando para ese aparato, mientras sí puedes estar tomando agua alcalina embotellada. Jim Water, que tiene el sello Margarita Naturalmente, hay en presentación de un litro de 600 mililitros y está a la venta. Jim Water en 7-Eleven, Sears, Sport City, Sanborns, Martí, en muchos lugares. Yo cada vez lo encuentro más distribuido mi Jim Water para llevar fácilmente a cualquier lugar. ¿Puedo también producir mi agua alcalina a través del termo alcalinizador? Exactamente, ese termo que rinde hasta 800 litros, lo mismo que la varilla alcalinizadora. Ahí colocan el agua que se van a tomar y en 10 minutos tienen ya agua alcalina de un pH de 9.5. Y rinde mucho. Y económicos rinden hasta 800 litros, imagínense. Sí, me encanta. Bueno, ¿qué quieres que te mandemos? Lo que tú nos digas llega hasta la puerta de tu hogar. 800-831-1425. 800-831-1425. Desde la Ciudad de México, 55-55-14-17-85. 55-55-14-17-85. O bien 55-55-25-87-41. 55-55-25-87-41. WhatsApp, que funciona todos los días de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Para dudas, comentarios, solicitar productos. 777-468-3595. 75-95-777-468-3595. Y ustedes también pueden vender los productos Margarita Naturalmente. Llamen a los teléfonos que acabo de decirles. Les van a hablar de los descuentos que les hacen y todos ganamos. Así es. Procurando salud. Ganamos salud y ganamos en economía. Es ganar, ganar. Y recuerden las direcciones de los Centros Naturistas Margarita Naturalmente. Uno está en el norte de la ciudad. Avenida Politécnico Nacional 1821. Exactamente enfrente de Sears de Plaza Linda Vista. Parada del Metrobús Politécnico Nacional. Estación del Metro Linda Vista. Con teléfono 55-91-30-6247. 55-91-30-6247. Centro Naturista Margarita Naturalmente. Álvaro Obregón 213. Casi Esquina con Insurgentes. Parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 55-52-08-3378. Repito, 55-52-08-3378. En el sur de la ciudad, Cerro de Juvencia 114, Colonia Campes de Churubusco. Entre Taxqueña y Canal de Miramontes. Con teléfono 55-55-11-6499. 55-55-11-6499. En todos los Centros Naturistas encontramos las consultas de Naturismo y Nutrición. Los masajes, las terapias de acupuntura, la hidroterapia de colon. Y muy importante, Janet, la hidroterapia de colon para tener un microbioma saludable. Empezamos haciendo una limpieza profunda y luego nutrimos con todo lo mencionado para que entonces esté fuerte este ecosistema, nuestro aparato digestivo. Y también estás en Guadalajara. En Guadalajara. Nos encuentran en el Mercado Corona, en el piso de en medio, en la esquina de Independencia y Zaragoza. Teléfono 33-36-14-29-12. Estamos llegando al final de la sección por el diario. Un punto más de las tunas. ¿Ve que hay tunas de colores? Sí. Bueno, ahí además de todos los beneficios que mencioné, están carotenos en abundancia. Que los carotenos son antioxidantes y que en nuestro cuerpo se transforman en vitamina A para proteger nuestros ojos, nuestra piel, para ayudarnos a prevenir cáncer y protegernos de radiaciones. Así que si encuentran las tunas de colores intensos, que la verdecita es la que más comúnmente conocemos, pues todavía mucho mejor. A comer tunas. Vamos a estar, Garita. Claro que sí. Gracias por habernos. Mucho, mucha salud para todos. Regresando del corte comercial, aquí ya Ana Mar Orihuela, Eduardo Calixto y Gaby Pérez Islas. No te lo pierdas. Margarita Naturalmente. Dale un nuevo sentido a tu vida. Sintoniza a Yanet Arceo y La Mujer Actual. De lunes a domingo, a las 10 de la mañana, hora del centro, por 1470 AM. En La Mujer Actual, enriquecemos tu tiempo. Llámanos 5551-66-3403 y 800-800-0970. Como una mirada hecha en sonora, vestida con el mar de Cozumel. Con el color del sol por todo el cuerpo, si se lleva México en la piel. Qué gusto que nos acompañen en este especial que como cada tres meses nos reúne a un grupo de amigos para ti, para platicarte. Hoy, aquí, está con nosotros Ana Mar Orihuela, nuestra querida Ana Mar. Gracias, Yanet, Gaby, Eduardo, gracias por hacer posible este espacio de complicidad donde conectamos nuevas ideas o cosas que nos apasionan. Así que, bienvenidos, amigos. Bienvenidos. Va a haber algo para ustedes el día de hoy. Gaby Pérez Islas, preciosa. Bienvenida a casa. Muchas gracias. Gracias, amigos, queridos. Es un gusto, un gusto para todos que estemos aquí reunidos hablando de México esta vez. Eso es. Eduardo Calixto, gracias, doctor. Bienvenida a vosotros. Un bravo, gracias. Un privilegio y un honor estar aquí. Uy, esto se va a poner muy bien porque antes de entrar al aire, estaban buscando los tres este título para el programa y miren qué bonito quedó. La patria que vive en ti. Porque México dice diferentes cosas para cada uno de nosotros. Así que me encantará que empecemos a abordarle a México nuestro sentido. Totalmente. Y me estás viendo a mí para empezar. Arránquese, arránquese. Bueno, yo cuando pensamos en este título, yo pienso, uno, lo importante que es la identidad. O sea, creo que uno de los móviles o de las motivaciones para ser un buen ser humano tiene que ver con la identidad. Y creo que, o sea, qué tanto nos identificamos como mexicanos, nos sentimos orgullosos de esa identidad y qué tanto nutrimos una identidad positiva como mexicanos. O sea, me parece que hay muchas cosas que nos hacen sentir orgullosos. De acuerdo. O sea, la enorme riqueza en muchos sentidos. Nuestra historia. Nuestra historia. Qué raíces. La biodiversidad, la belleza de todas las ciudades que recorremos, las playas, la comida, patrimonio de la humanidad. O sea, creo que hay muchas cosas que nos hacen sentir orgullosos como mexicanos y tenemos una identidad muy padre. Pero, ¿qué pasa con toda esta parte de la identidad, de la corrupción, el narcotráfico? O sea, con la parte B, con la parte negativa de nuestra identidad como mexicanos. Sí, pero no la pueden negar. Me encantaría como pensar en este tema, como exaltar, honrar y nutrir siempre la identidad de lo que sí somos en positivo, en abundante, en bueno, ¿no? Y como, por ejemplo, bueno, pues hay muchas personas que anhelan y añoran este país cuando se van, ¿no? Muchas veces escuchar el himno, por ejemplo, en otro país, en un mundial, ¿no? O quienes viven lejos. O sea, qué bonita es la identidad positiva. Qué buena es. De acuerdo. Y decía Gaby hace un momento, quienes amando a México ya no pudieron quedarse en México, Gaby. Sí, Janet, buscando oportunidades de trabajo, un mejor patrimonio para su familia. Tienen que partir y es un duelo muy fuerte dejar tu país, saber que tus propios hijos no van a crecer ahí con las costumbres cerca de los abuelos, de la familia. Que cuando hay inclusive una defunción en la familia no puedes venir, no puedes viajar porque a lo mejor no tienes los papeles para venir a despedirte de tu madre. Es muy duro, o sea, hay dos patrias, la que te duele y la que vives, la que sufres un poco porque yo lo tengo que decir también cuando ahora en consultorio me han llegado tantos casos de que se metieron a robar en su casa y que los asaltaron. Esto que es una realidad, también hay que decirlo. Me duele mi país, me duele que esté pasando esto en mi país, pero elijo, que creo que es algo muy importante, que postura tomas ante las cosas. Yo elijo que México sea música, que México sea alegría, que sea comida, que sea amor, que sea familia. Generosidad. Alegría, abundancia, color. Tú decías ahorita, Anamar, quien se va de México, hay tantas cosas que extraña. Tú dirías, bueno, alguien que se va de esta ciudad, por ejemplo, de la Ciudad de México, no le extrañaría nunca el tránsito, la contaminación. Y claro que le extrañan. Lo bueno sigue siendo más que lo malo. De acuerdo. Eduardo Calixto, para ti. Hay varios puntos a lo largo de mi vida que empiezan en septiembre o comienzan en septiembre. Cuando yo entraba a la escuela, era septiembre. Es cierto, así era. El calendario, para mí también así lo fue. Y empezábamos con esa sensación de que empezaban cosas en septiembre. Septiembre, para mí, es un mes en donde también cumplen años muchas personas queridas. Gracias, Eduardo. Y para mí eso representa. Se incluyó entre las personas queridas, ¿de acuerdo? Yo empecé a celebrar ayer. Y que en ese contexto, septiembre se acompaña también de preparar el fin de año. Para mí, septiembre ya es una de las etapas en donde, cronológicamente, me señalan el último trimestre o el último cuatrimestre, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Que guarda ya el enlace final para poderse preparar y terminar lo que se quedó en el año y preparar el siguiente. Para mí, septiembre es un evento natural desde el punto de vista económico-político muy importante, porque guarda prácticamente desde el informe a una propuesta de lo que tenemos que cambiar. Y yo sí defino mucho de lo que somos en mayoría los mexicanos. Sí hay elementos negativos, sí cuando viajas al extranjero aprendes a amar a este país más. A mí me pasó. Viví cinco años y medio fuera de México. Pero estudiando. Estudiando. Y yo decía, y lo voy a decir públicamente, yo decía, no voy a regresar a México, porque pensaba que era la oportunidad de salir. Y no, definitivamente, estando allá, amé más a mi país, anhelaba, disfrutaba tanto regresar a México. Y cómo me dolía irme, efectivamente, pensando qué es lo que iba yo a ver después de tanto tiempo separado. Y hoy, ante esta circunstancia, lo amo mucho. De verdad, después de esa experiencia, de mi experiencia en el extranjero, es otro México el que yo vivo ahora. Claro. Me recuerda mucho, tengo mi hermana mayor, vive en Zúrich, en Suiza, desde hace muchos años. Y sus hijos tienen un respeto por la cultura. Mi sobrina adora sus bordados mexicanos, adora bailar música mexicana. Mi hermana tiene un restaurante mexicano. Mi hija. Y entonces todo lo mexicano, las fiestas patrias, todo lo exalta, un amor por México. México, cómo de pronto, a veces, justo esa distancia, este estar lejos de tu país, te hace valorarlo más, ¿no? Es que te da perspectiva, Ana Mar. Siempre lo que tienes muy cerca, no lo valoras. Porque puedes tener la Mona Lisa colgada en la sala de tu casa y no te das cuenta hasta que alguien viene y te dice, ¡Wow! ¿Qué cuadro tienes aquí? Sí, pero tú por verlo diario no lo valoras y justo eso es, la distancia crea añoranza. Sí, total. Y es un defecto humano porque no amas lo que tienes. Pero además tampoco amas lo que no conoces. Sí. Y mucha gente se va a cualquier parte del mundo y presume que tuvo vacaciones, este, con orejitas de ratoncito. Sí. Pero le preguntas, oye, ¿ya ha sido algún pueblo mágico? ¿Conoces la ruta del tequila, que es una belleza? Sí. ¿Ya tomaste el chepe? Exacto. No, a lo mejor no. Lo menosprecian el turismo nacional. Cuando, bueno, tenemos riqueza para dar y regalar. Claro. Y viva nuestro México, que de veras tiene tanto. San Luis Potosí es toda una abundancia, ¿no? Fíjate, toda la Huasteca Potosí. La Huasteca es una cosa que no te la acabas. ¿Y el sureste? Totalmente. Recuerdo un amigo hace años que me decía, estaba en Francia, fue y se acercó un paisaje impresionante y decía, ¡Ah! Él estaba en Francia, vio el paisaje en un cartel, porque estaba, era una, no sé, era un anuncio publicitario y le, y dice, ¿Dónde es esto? ¡Guau! ¡Vamos a visitarlo aquí en Francia! Y era México. Y era México. Fíjate, nada más. Sí, ¿Cuántas veces ves la imagen de esa playa o, no sé, de esa laguna, de esas ruinas y piensas que están en otro país? ¿Cuántos de verdad hemos recorrido nuestro país, que es maravilloso, abundante, lleno de colores tan diferentes, tan diversos? Eso, la gente. Eso que te iba a decir, la gran riqueza de México es su gente. Totalmente. Y eso hay que decirlo, porque había un mal chiste por ahí que circulaba hace algunos años que no quiero ni repetir, porque realmente lo más hermoso de México es su gente. Sí, totalmente. Ese abrir las puertas a esa persona que llega, que ni conoces, y a veces, de veras, nos ponemos en riesgo, pero eso no te importa. Entonces, vente a comer a mi casa. Le echamos más agua a los frijoles. Tu casa es tu casa. Sí. Es un lema que hasta lo hacen en plaquitas para poner, porque se conoce en todo el mundo. El mexicano, cuando alguien lo viene a ver, lo va a recoger al aeropuerto, lo invita a comer, lo lleva, lo trae. En otros lugares, pues ahí nos vemos para tomar un café, ahí tú llegas. Y es un gusto compartir lo que tienes. Es un gusto. Exactamente. Pero a ver, yo diría, Ana Mar, desde lo que tú haces constantemente, y a mí, porque tú trabajas mucho con parejas, ¿cuántas mujeres, con el tema que puso Gaby hace ratito, ¿cuántas mujeres tuvieron que quedarse aquí en México mientras sus maridos tuvieron que irse a Estados Unidos? Claro. Y esa familia que se rompe. Fracturada. Esa familia fracturada. Sí. Y esos pueblos de mujeres. Que sacan adelante. Esos pueblos de mujeres que sacan adelante a sus hijos y que no les queda otra más que trabajar juntas. Hay tantos casos de comunidades oaxaqueñas o chapanecas de las mujeres que se quedan en las comunidades solas y que se organizan, y unas son las que cuidan a los hijos, las que les dan las clases, las que cocinan, las que hacen el negocio, por ejemplo, yo recuerdo uno de importación de nopales. Es que ya llegaron los comerciales. Regresamos con los nopales que son nuestros. ¡Viva México! ¡Nopales! ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Escucha nuestro podcast a la hora que quieras a través de Spotify, iTunes y YouTube. Janet Arceo y La Mujer Actual. Conéctate y opina a través de nuestras redes sociales. Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual, figura pública. Twitter, arroba la mujer actual. E Instagram, Janet Arceo y La Mujer Actual. El chuto sabe que este México es único, que es mágico y fantástico. Y también sabe que este México es músico, que es rímico y romántico. Que él es muy mítico, auténtico y prolímpico. Que él es profético, que es laico y ecológico y muy clásico. Todos sabemos que este México es católico, político y poético. Este es un hermoso tema que nos regaló Juan Gabriel Inolvidable. Así le cantó a México. Y bueno, hablando de regalos, miren nada más estos hermosos arreglos. Unos ramos bellísimos que uno tiene Gaby Pérez Sirlas, otro Anamar y otro yo. ¿De qué te habla este ramo, Anamar? Pues me habla de nuestro México, del tema que estamos hablando hoy. Porque me parece que esto es México en un síntesis. Color, alegría, belleza, abundancia, hasta resiliencia. En fin, o sea, gracias. Aromas. Sí, 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 a ti, Gaby. Ay, a mí me habla de los caballeros que regalan flores. Gracias, Eduardo. Y de las mujeres que amamos recibirlas y sentirnos femeninas. Ay, sí. Y no sé, te hace sentir tan bien que te regalen flores. Gracias. De verdad, chicas, nunca menosprecian unas flores y hay que de verdad recibirlas. Porque yo he escuchado muchas veces que ya las mujeres de hoy ahora sí de, ay, sí, flores, no pasa nada. Y digo, no, de verdad. Flores sí. Qué bonito. Incentivemos eso a los hombres. Se siente hermoso, ¿verdad? Divino. Gracias a los caballeros. Gracias, caballeros. Que tienen estos detalles. Gracias a todos. Es un sol. Un privilegio de verdad poder contar. ¿Me puedo quedar todo el programa con mis flores? Claro, por supuesto. Oye, y hablando de regalos, ustedes tres hoy traen algo especial para el público. Ana Mar, ¿cuál de tus libros ponemos en la tómbola el día de hoy? Por supuesto, Sana tus heridas en pareja, porque es un libro que les va a encantar. Es mi último libro. El más reciente, amiga. El más reciente. El más reciente. Exacto. El más reciente para todos ustedes se los traigo. Ahí está en la tómbola. Gaby Pérez Islas también pone uno de sus libros de regalo. Así que escuchen cuál es. Elige no tener miedo. Este libro que nos dice que ante lo dado no pedido hay que tomar postura. Y que nuestra postura nunca sea el miedo. Porque entonces ya ganaron los malos. De acuerdo. Vamos por eso. Llamen, por favor. Y Eduardo Calixto, ¿cuál libro trajiste para compartir? Un clavado a tu cerebro. Un clavado a tu cerebro. Muy bien. Tu segundo libro. Sí. El que sacaste el año pasado. Sí. Muy exitoso. Todos tus libros. Muchas gracias. Gracias por los obsequios para el público de La Mujer Actual. Pues si no me equivoco, nos quedamos en los nopalitos. Sí, pues yo pensaba en esta idea de resiliencia como mexicanos y en esto que hablamos de las mujeres que se quedan a cargo de toda una comunidad y que muchas de ellas hoy nos ponen el ejemplo en comunidades que importan nopal, que importan frijoles y que al final ellas mujeres trabajadoras se traen a sus hombres del extranjero y ellas se organizan. Unas hacen la comida, otras cuidan a los hijos, otras son las que plantan, otras son las que importan y otras son las que, digo, las que exportan. Y así como mujeres mexicanas trabajadoras, mujeres fuertes, resilientes, amorosas, generosas, ese es otro rostro de Nuestro México que me parece maravilloso, el temple de las mujeres. Muy importante sacar la colación el día de hoy que estamos hablando de septiembre, este mes nuestro. Gaby, a mí septiembre también me da por el tema del duelo, de la separación de familias desde luego, de la distancia, quien está lejos. Pero hay que recordar algo, lo que se extraña es lo que se ama. Entonces debemos de sentirnos sumamente afortunados de poder llamarnos mexicanos, de tener una bandera que nos identifica, de poder escuchar canciones o mariachi y todo y sentir que eso es mío, como la salsa, como la comida, mis tortillitas. Todo esto, que aunque luego nos quieren robar el protagónico de los tacos, pero no, es nuestro totalmente, esto me da no solo identidad, me da raigo, me da amor. Y si he perdido, es, o sea, el precio de la ausencia, es lo que yo tengo que pagar por haber tenido y por haber amado. Hay que pagarlo, ¿eh? También hay que estar dispuestos a pagar el precio de las pérdidas que tenemos, nunca queremos, pero es un privilegio ser mexicano. Si tengo que estar lejos por estudio, por trabajo, por lo que sea, extrañar, es un privilegio. Significa que vive en mi corazón. ¡Qué hermoso concepto! Me encantó, Eduardo. Pues entender que esta parte se construye desde las primeras etapas en la vida y que nosotros somos privilegiados también de la manera como recibimos esos cariños y esos apegos desde la familia, que eso se mantiene durante mucho tiempo. A diferencia de nuestros vecinos, en donde a los 16, 17 años les están pidiendo que ya salgan, aquí tenemos una sensación y una necesidad de estar con la familia y que esos procesos a lo largo de la vida se están bien construidos, generamos cuando tenemos un problema ir a la familia a contarlo y esa parte es sustancial y es medular para los futuros mexicanos. Hoy, a veces nos cuestionamos por qué algunas cosas están mal y a veces pensamos que este es un proceso que se dio atrás ayer o antier, que fue una toma de decisión, pero que no, que no es así, que el cerebro aprendió a sufrir este proceso, a generar este proceso entre los 8 y 14 años y que bien nos vale ahora entender esta situación para no cumplir ese proceso otra vez con las generaciones que vienen atrás. Saber que sí, yo lo he escuchado mucho en múltiples casas, con múltiples personas que dicen, quiero que él tenga lo que yo no tuve, quiero que él sea lo que yo no pude ser. Y en ese cuestionamiento y en ese proceso, no lo digo en mal plan, pero creo que nos debemos preocupar más por estas generaciones futuras y enseñarlos a abrazar, para quererse, desde el punto de vista neuroquímico, a que esas redes neuronales se conecten para que en el futuro no les cueste tanto, tanto la separación como también afrontar cosas que de verdad nos conviene que las maduremos en mejor forma. Y yo tengo una pregunta para Eduardo, ¿se vale? ¿Hay un lugar en el cerebro? ¿Dónde está en el cerebro el amor a tu patria, la añoranza, tu terruño, tus raíces, tu identidad, la melancolía? Yo diría que serían varias partes, la primera es el recuerdo, que está en el hipocampo, con la generación de la emoción que está en la amígdala cerebral, conectada constantemente y abierto porque amplifica señales. Y la otra parte, que es cuando ya no estamos, lo mismo que sucede cuando vemos la foto de alguien, que ya no está con nosotros y que la vemos y que la ponemos a nuestro pecho y que nos libera oxitocina y que sentimos como si nos hubiera abrazado, tenemos esa sensación de estar mejor. Cuando vemos a nuestro país y lo vemos en fotos y esa sensación vuelve a generar oxitocina. Si tú me dices anatómicamente, yo te diría cuatro partes fundamentales y dos neuroquímicos sensacionales, la oxitocina y las endorfinas. Fíjate nada más y cómo te la voy a contestar. Puro placer nos da. Exacto, puro amor. Sí, los mexicanos tenemos, desde que estamos pequeñitos, el picante. Lo comemos, lo desayunamos, lo cenamos y nos libera endorfinas. Y entonces es una sensación de sentirnos que si la comida, los tacos, el pozole, no tiene este picante, no nos sabe. No es lo mismo. Y entonces es que estamos muy arraigados al dolor y a las endorfinas de los mexicanos. Sí, es cierto. ¡André! ¡Qué interesante estaría! ¡Qué pasadísimo! No me acuerdo de dónde leí que justamente la sensación del chile es como si te estuvieran, o tú lo dijiste, Eduardo, como si te estuvieran dando unos reglazos en la lengua. Exacto. A tú me platicaste. En la presentación de su nuevo libro. Exacto. De esta relación con el dolor, con sentir de fondo. Yo la otra vez estaba el fin de semana con una amiga que le hacía la broma de que estaba enchiladísima con su quesadilla, y enchiladísima y moqueando, y le digo, bueno, de verdad que a quien le gusta sufrir, hasta en la quesadilla se lo encuentra. Sí, 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 claro. Sí, porque además se busca comer más, ¿no? Comer más picante. Exacto. Se sensibiliza y además sigues comiendo de más lo que no ibas a comer. Sí. Y estas también son las partes y las raíces de que a veces decimos, ¿de dónde viene ese sobrepeso? Porque el picante está involucrado en este proceso. Y miren que finalmente la tristeza con picante se pasa más rápido porque te libera endorfina. Pero también hasta una discusión. Se pasa más rápido y discute menos el que está comiendo picante. No me digas, pero si dicen, oye, es que ya te enchilaste, cuando ya te enojaste, dicen, ese ya está enchilado. Es que como que vivimos todas las emociones, la alegría extrema, el dolor, o sea, somos realmente una cultura que vive intensamente sus emociones. Por supuesto que sí. Y todo es una pasión y todo es una cosa muy intensa. Fíjate ese color tan lindo que traes de falda, oye, Ana Mar, es un rosa mexicano. Mexicano, porque es intenso. El mexicano es intensidad. Intensidad, belleza, luz. Qué bonito. Bueno, pues esto que estamos diciendo hoy, esto quiere decir fluir con nuestro país. Al revés de lo que siento yo, ustedes díganme si estoy en lo correcto o no, creo que ha habido una corriente que en los últimos años nos ha hecho casi decir las cosas que no, que decían a Mar. Oye, pero yo que me gano hablando mal de mi país. A ver, la ropa sucia se lava en casa. Tú no andas por ahí diciendo los problemas de tu casa a todo mundo. Además, no es tapar el sol con un dedo. No, no. Existen. Pero es mucho más lo bueno. Claro. Eso pesa más. Entonces, te enfocas en eso. Además, nadie sale de sus patrones negativos abrazando todos sus patrones negativos. Exactamente. O sea, más bien, sale de sus patrones confiando en su fuerza, confiando en su parte positiva y exaltando lo bueno que hay en él. Exactamente. Hay que, eso definitivamente hay que aprender aquí. ¿Dónde pones la mirada? ¿Verdad? ¿Dónde la pones? Bueno, yo tengo que irme ya casi a un corte comercial, pero vamos a regresar en la parte final del programa el día de hoy. Gracias por todos los mensajes que están llegando a través de Twitter, a través de Facebook, en donde nos muestran su sentimiento, en donde además, y está quedando allí como comentario para que lo lea toda la gente, incluso personas que viven en otro lugar y que siguen nuestro programa, porque gracias al internet, afortunadamente llegamos a muchas amigas y amigos que siendo mexicanos están sintiendo esto que hablamos en la sala, pero allá en los lugares donde están viviendo. Y nos dicen muchas veces, Janet, escucho tu programa porque me identifica con mi México, me regresa a mi México. Bueno, pues aquí estamos todos diciendo, ¡Viva México! ¡Eso! Este próximo domingo en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, la doctora Rosario Busquets con la nueva versión de su libro Si lo amas, edúcalo para niños. ¡Primeros auxilios con Felipe Hernández! Y aquí está el salsariache Armando Alberto León. Un homenaje a la música mexicana de la mano de la maestra Alondra de la Parra. Muy bien, los esperamos por Telefórmula. Dos domingos, Janet Arceo y La Mujer Actual se ve por Telefórmula. Canal 121 de Easy, 157 de Sky, 354 de Dish y 161 de Total Play. Te esperamos a las 12 del día, hora del centro. México, México, qué país, leyenda divina de magia y color. México, México, qué país, unidos formamos un gran corazón. Con toda nuestra grandeza, cada vez más lejos vamos a llegar. Con toda nuestra grandeza, nada ni nadie nos puede parar. Tus pirámides altivas, gritan tu gloria a pleno sol. Manantial y artesanías, bello arco iris de folclor. Para enamorarte. Qué bonita canción, ¿verdad? Es de María Esther Aguirre de Rodríguez. Le mandamos un saludo muy cariñoso. Pues estamos llegando, no me lo van a creer, al final del programa de hoy. ¡Qué gozo! Bueno, pues yo estoy feliz. Y si saben por qué, ¿verdad? A mí septiembre dicen muchas cosas. Yo nací en septiembre. Y me encanta haber nacido en septiembre. Tiene para mí, de veras, esta emoción de los chiles en nogada. ¡Cállate! Que es uno de los platillos favoritos. ¡Delicioso! ¿A ti te gustan, David? Me fascina. ¿Te encantan los chiles en nogada? Yo viví en Puebla dos años. Soy fan, soy catadora de chiles en nogada. ¡Qué tal! ¡Qué rico! ¿A ti, Eduardo, te gustan los chiles en nogada? Sí, sí. ¿No es tu platillo favorito? No es el platillo, pero sí, mi señorita. ¿Cuál es tu platillo favorito? El pollo en todas sus presentaciones. ¿Con mole? Sí, por supuesto. ¡El mole! ¡No! ¡Esta salsa! Bueno, los moles de Oaxaca, perdón, la tierra de mi santa madre, que hay una variedad impresionante, de todos los colores, que el amarillito, que el coloradito, el verde, el bueno, y cada uno con su propio sabor. Entonces, para mí, septiembre de veras que me entusiasma. Y no soy patriotera, ¿eh? Lo digo de corazón. Sí, soy patriota. Sí me gusta. Y yo insisto, cuando escuchas el himno nacional, yo no sé qué haces. Y a mí me duele que los jóvenes ya no se ponen de pie cuando escuchan el himno nacional. En mi casa sí, todos de pie. Y entonces los jóvenes no lo hacen, ¿por qué? Porque los adultos dejamos de hacerlo. ¿Qué pasó? Si los honores a la bandera los lunes en la escuela, eso aprendes, aprendes a amar tu escudo, tu bandera, tu himno nacional. ¿Cómo es posible que te quedes sentado cuando estás escuchando ese himno precioso? Yo pienso que, yo creo que la patria es el padre, y que muchas veces el respeto por la autoridad, el respeto por la institución, por el padre, por estos valores de alguna manera masculinos. O sea, de pronto como que perdemos ese respeto por la autoridad. Parte de este rostro que debemos de trabajar los mexicanos, que es ser más respetuosos por el padre, por la autoridad, por la estructura, por las reglas, por la disciplina. Nos hace falta mucho padre como cultura, ¿no? Y creo que eso es algo que hay que aprender. O sea, creo que en la medida en que como mexicanos nos hagamos más estructurados, más respetuosos de las leyes, más ordenados, más respetuosos del derecho ajeno, vamos a ser mejor patria. O sea, creo que hay que enseñarle eso a nuestros hijos, a amar a nuestro país, a respetar nuestra bandera, a entender que todos contribuimos a través de respetar la estructura. Sobre todo creo que somos una cultura con mucho corazón, con mucho color, con mucha luz, con mucho amor, con mucha calidez, mucha madre, pero nos hace falta padre. Poco padre, sí es cierto. Poco padre. Estructura, límites, orden, y esa es la manera en que vamos a hacer que México, como que pertenecemos todos, logre estar en equilibrio. Me encantó. ¿Cuáles son tus redes sociales, Anamá? En Twitter, arroba Anamar Orihuela, en Facebook, Anamar Orihuela Rico, mi canal de YouTube, Anamar Orihuela, con vitaminas de Anamar para amar, y mi página, www.anamarorihuela.com.mx. Gracias, Anamar. Gracias, amigos. Qué gozo, qué gozo, qué gozo. Gaby Pérez Islas. Mira, yo soy una fanática de mi país. Quien me conoce lo sabe, yo aprovecho justamente las redes sociales para siempre que voy a un lugar, promocionar ese lugar, pedir que visiten México, que sepan que México es mucho más que lo que vemos solamente en las noticias, la gente, la maravilla que es. Entonces, siempre utilizo eso. Además, septiembre para mí, pues, me regaló a dos de mis hijos, a mi madre. La verdad es uno de mis meses favoritos. Mira. El hijo, ahora sí que como mi libro, el hijo no tener miedo, uno de mis hijos es del 19 de septiembre, y para mí no hay día feo en septiembre. Para mí son días de energía muy especial y de homenaje de vida. Eso es lo que quiero que recuerden este septiembre. No quién murió, sino cómo vivió y cómo estamos aquí recordándolos. Entonces, bueno, ahí me encuentran en mis redes como arroba Gaby Tanatóloga, en Twitter, en Facebook, Gaby Pérez Tanatóloga, mi canal de YouTube, Gaby Tanatóloga, o mis Tanato tips, y mis conferencias en línea, que están sensacionales. A la disposición de todos. Ahí está, para que las vean muchas veces, Gaby Tanatóloga, punto Teachable, punto com. Ahí estoy, punto Teachable, punto com, para que ahí me vean mucho y disfruten de este mes juntos. Eso, gracias, Gaby. Ay, al contrario. Eduardo. Pues, sí, hoy entendemos que hay una parte triste de este mes que acabas de tocar y que muchos pensamos y nos da miedo y sentimos que algo puede suceder y que hay una sucesión terrible de estos eventos, hay que darnos una explicación de ese proceso. Si nos tocó vivir esa experiencia es porque no sabíamos cómo contender, porque no tuvimos y no nos lo explicaron, pero ya tuvimos la capacidad de estar junto a esos eventos, de vivirlos y todavía más, de experimentar ese estrés en conjunto. Esa es una de las oportunidades que nos da la naturaleza para aprender y todavía más para sacar lo mejor de nosotros. Si nosotros tuvimos la pérdida de alguien, si nosotros tuvimos el alejamiento de algo o de reiniciar ese proceso, es una oportunidad nueva que el cerebro está teniendo, ese aprendizaje para sacarnos de ese evento y definitivamente darnos una explicación de esto para darnos una oportunidad distinta a este evento. Bueno, septiembre debe ser también ese proceso de reinicio para muchos de nosotros. De resignificar. Y de atribuir nuevas cosas para estar nuevamente ante esta posición. Quien no nos da esa explicación y si no nos las dan, tenemos que buscarla y encontrarla nosotros mismos y aprender de eso. De verdad, ojalá que este septiembre sea de lo mejor y un abrazo para todos aquellos que buscando estas alternativas, entiéndame que de verdad buscarlas y encontrarlas con otras personas y estar con amigos, ese proceso gradualmente va a ir disminuyendo. Qué lindo, Eduardo. ¿Tus redes sociales cuáles son? Eduardo Calixto con Facebook, arroba y calixto en Twitter y los neurotuits todos los viernes ahora. Muy bien, muy bien, muy bien. Perdón, Ana Mac. No, que pensando en esto que estaban comentando Gaby y Eduardo, o sea, yo sugiero, o sea, los nudos emocionales se disuelven a través del agradecimiento y el amor, ¿no? O sea, cuando nosotros llegamos a un momento donde podemos disolver desde el amor y desde el agradecimiento la experiencia, entonces los nudos se van disolviendo. Nuestros nudos como colectivo, como país, también podrían ser estos nudos que vivimos con los temblores y las pérdidas y todo esto. Así que honremos con luz, con amor, con agradecimiento de todo lo que pudimos ver de bueno en nosotros ahora en septiembre para disolver las malas experiencias y dejar de llamarlas, ¿no? Exactamente. ¿Sabes qué pasa, Janet? No todo lo va a hacer el gobierno, tenemos que ser unos nuevos mexicanos que amemos así nuestro país. Qué bueno que lo dices porque ese creo que es un mensaje ideal para cerrar el programa de hoy. Queremos cambios, ¿estoy dispuesto a cambiar? Porque a veces decimos, quiero cambios, pero quieres que cambien los de allá. Pero cuando el cambio, y tú estás señalando a los de afuera, tres deditos están diciendo, cambia tú, y entonces cambiará todo. Que cuando toque un mexicano, otro país, se sepa que lo tocó porque dejó amigos, porque dejó algo hermoso. Ahí pasó un mexicano porque dejó ese lugar mejor de como lo encontró. Que sea un orgullo, como el orgullo que siento yo, y se lo digo de todo corazón a ustedes, de tener a estos amigos queridísimos, todos nacidos en México. Así es. De verdad, yo me siento muy orgullosa de esta gran familia de especialistas, todos nacidos en México, con calidad de exportación. Porque siempre tenemos que estar hablando de la gente que nació en otro país. Ay, mira, ay, mira, no sé qué. Oye, se hacen cosas muy buenas en México. Totalmente. Si hablamos de series hechas en México, la más reciente que yo digo que está ahí en Netflix y que me encanta La Casa de las Flores. La Casa de las... Oye, ve, 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 y así vamos a terminar tomando nuestras flores. A ver, Ocaso, todo mi cariño. Qué bonito que en todo el mundo vuelvan a ver a una actriz nuestra, como lo pasó con sus telenovelas. Sí, maravillosa. Y que dobladas a todos los idiomas recorriendo todo el mundo. Bueno, pues ahora esta serie... Es lo máximo. Bien hecha, bien elaborada. Con temas actuales. Eso es. Te rompen los esquemas. La discriminación es tratada. Totalmente. Todos los temas actuales. Un humor bien negro, ¿eh? Bien sanatológico, ahí luego la analizamos. Pero totalmente. Bueno, pues hecha en México. De eso hay que hablar. De lo hecho en México, bien hecho. Porque yo digo, también hay cosas que están chafonas. Claro. Pero las cosas bien hechas, oye, esas hay que... Muy bien hechas. Hay que replicarlas, hay que comentarlas, hay que sentirnos orgullosísimos. Y de verdad, gracias, Anamal. Gracias, Yanet. Por tu presencia hoy. Gracias por la invitación. Gracias, Gaby. Gracias, Eduardo. Un honor. Y que viva México. Que viva México. México. Viva septiembre. Eso es. Todos los que cumplan. ¡Viva septiembre! ¡Viva septiembre! ¡Feliz cumpleaños! Estaremos celebrando. Estaremos celebrando, ¿verdad? Celebraremos. Claro que sí. Bueno, pues así con buen humor, con mucha alegría, deseamos que se queden todos en casa. Gracias por su presencia, que se siente aquí en la sala. No estamos nada más nosotros cuatro, están todos ustedes. Y eso es lo que hace posible que gire este programa con un programa mexicano. Ahí está. Yo me despido. Gracias por su sintonía. Me cambio de cabina porque a las diez en punto arrancamos por catorce setenta. Síganos. Dale un nuevo sentido a tu vida. Sintoniza a Janet Arceo y La Mujer Actual. De lunes a domingo, a las diez de la mañana, hora del centro, por catorce setenta AM. Sintoniza a domingo, a las diez de la mañana, hora del centro, por catorce setenta AM. Sintoniza a domingo, a las diez de la mañana, hora del centro, por catorce setenta AM. Sintoniza a domingo, a las diez de la mañana, hora del centro, por catorce setenta AM. Sintoniza a domingo, a las diez de la mañana, hora del centro, por catorce setenta AM.